¡Hola a todos! Ya se han cumplido 3 meses desde que yo empecé en Sunflower Land, y la verdad es que yo tuve que hacer una inversión bastante pequeña de unos 8 o 9 dólares aproximadamente. Pero si habéis seguido las noticias y habéis visto el vídeo anterior, sabréis que ahora empezar es totalmente gratuito. Solo tendréis que gastar la comisión de minteo de vuestra land, y ya más adelante podréis decidir si queréis invertir o no. Así que he creído que esta es una buena oportunidad para compartiros todo lo que he aprendido durante estos 3 meses, y enseñaros 5 tips que considero esenciales para poder crecer de forma efectiva en Sunflower Land. La primera de todas es la constancia, y no debéis confundirla con la obsesión. No es necesario que estéis todo el día delante del juego para poder estar creciendo, pero sí, es necesario que seáis bastante constantes, sobre todo reclamando las recompensas diarias como el cofre. Ya sabéis que si lo reclamamos cada día, cuando se cumplan 5, 10, 15, etc., vamos a recibir recompensas especiales. Así que no rompáis la racha. Como veis, de vez en cuando yo cometo este error, porque me distraigo mucho. Pero si nos ponemos una alarma, o estamos más o menos pendientes, podemos reclamarlo a diario. Y no solo es el cofre, también tenemos por aquí champiñones que nos aparecen aproximadamente cada 24 horas. Aparte de eso, también está en intentar tener siempre nuestra land cultivando algo. Así que voy a aplicar mis consejos y voy a poner a cultivar unas cuantas calabazas. Nuestro segundo tip es el uso de los blockbugs que tenemos por aquí. Ya sabéis que el uso principal de los blockbugs es hacer restock de nuestras semillas. Una vez que agotemos las semillas, podemos pulsar aquí en hacer restock, perderemos un blockbug, pero volveremos a tener la tienda llena de semillas. Y el tip sobre esta práctica es que intentemos agotar todo lo que tenemos en las tiendas. Entonces, fijaos, tenemos aquí todo vendido, 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 vendido. Aunque veáis aquí semillas, estas son porque las tengo en inventario. Pero la tienda ya no tiene ninguna, está todo agotado. Todo agotado salvo estas dos últimas, pero por ahora la fruta no me preocupa demasiado. Intentaré comprar estas estos días, pero la verdad es que un arbusto de blueberry o un naranjo puede tardar hasta dos e incluso tres días, en el mejor de los casos, en poder volver a plantar otro, al menos con el nivel de milán. Así que estos no me preocupan excesivamente. Pero sí, es muy importante que tengáis en cuenta que las herramientas también se reinician. Así que, aunque ya haya agotado todas las semillas en la tienda, todavía puedo comprar muchos hachas y muchos picos como podéis ver aquí. Así que como os decía, intentaré agotar el máximo antes de hacer un restock, y así optimizaremos el uso de nuestros recursos. El tercer tip está a dos niveles, y es que no tengamos miedo en arriesgar. Y con esto me refiero a dos cosas principales. Primero, que tenemos una economía y tenemos bastantes tokens SFL que podemos utilizar para comprar otros recursos que no estamos obteniendo por otro lado. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Fijaos, no tengo prácticamente ninguna zanahoria, y ya no me quedan semillas. Si quiero obtener más zanahorias, una opción sería hacer un restock gastando un blockback, pero como ya hemos visto, los blockback nos pueden resultar un precio bastante alto, sobre todo si compramos uno solo de unos 25 centavos de dólar. Así que considerad hacer intercambios utilizando la página SFLTools como vemos por aquí. Fijaos, ya he filtrado por zanahorias y podría comprar prácticamente 1000 zanahorias por unos 15 tokens SFL. Un caso muy similar me ocurre también con la piedra, y es que termino por agotarla. Así que podríamos calcular aquí aproximadamente, vamos a hacer un cálculo. Me gusta hacerlo de esta forma. Fijaos, podría comprar unos 100 piedras por unos 27 SFL. Así que cuando llegue a 34 SFL, en lugar de retirar o hacer restock, podría directamente comprar piedras y zanahorias para poder seguir creciendo. Y por otro lado, el no tener miedo a hacer cambios o arriesgar, se trata del delivery, que no tenemos que tener miedo a hacer el skip. Sí, eso sí, hay que estudiarlo bastante bien. Porque por ejemplo, si espero unas horas, podría completar el Cabbage Cake. Vamos a comprobarlo muy rápido. Si quiero completar un Cabbage Cake, tendría que esperar 15 horas, así que no podría tenerlo para hoy. Pero sí, es muy probable que pudiese tenerlo para mañana. Pero por otro lado, me quedaría sin trigo, y por el momento necesitaría bastante trigo en los próximos dos días para alimentar a mis gallinas. Así que tengo que considerarlo, pero no tengo prisa para tomar esa decisión, porque todavía quedan unas 10 horas para el reinicio del día siguiente. El cuarto tip es probablemente uno de los más difíciles en llevar a cabo en todos los juegos, no solo en Sunflower Land. Y consiste principalmente en que tenéis que establecer vuestra estrategia. Y como os digo, este es el más complejo de todos. No os dejéis llevar por ofertas limitadas ni por skins de temporada, sobre todo cuando tengáis un nivel bajo de la Land como es mi caso, que prácticamente tengo la Land al nivel 13, y todavía no puedo completar la mayoría de deliveries a diario. Así que resulta mucho más eficiente dedicar los primeros meses, o los SFL, a crecer en el juego, como os he puesto el ejemplo con las zanahorias. Podríamos retirar estos tokens SFL, pero nos frenaría mucho el crecimiento. Así que en mi opinión personal sería mucho más rentable a largo plazo reinvertir estos SFL en otros objetos para poder seguir progresando. Así que tenéis que considerarlo. Lo más óptimo es aumentar nuestra productividad, y ya una vez que tengamos un nivel más alto, podremos ir a dedicarnos a hacer otras cosas, como por ejemplo skins. Cuando yo empecé me puse bastante claro que quería tener el gallinero con las 10 gallinas. Y fijaos que bien se me ha dado, ya tengo 2 gallinas mutantes, que aceleran mi producción de huevos. Y esos huevos que estoy obteniendo los puedo canjear para completar deliveries, cocinar algunas recetas como los pasteles, o incluso cuando acumule una cantidad suficiente, poder venderlo a otros usuarios. Mi estrategia para obtener el gallinero fue bastante sencilla, y es que he ido subiendo a la par el nivel de mi bumpkin y el nivel de mi land como podéis observar. El nivel de mi bumpkin es nivel 14, y el nivel de mi land ahora mismo es el nivel 13. Así que como os podéis imaginar, el siguiente objetivo es conseguir 14 árboles más para completar el nivel 14 de mi land. Y es que como os he mencionado, a riesgo de ser muy pesado, va a hacer que aumentemos mucho más la velocidad. Porque una vez que aumente mi land, tendré más piedras, más árboles y más huecos para poder plantar más cosechas. Por lo que podremos avanzar mucho más rápido, y os pongo el ejemplo del inicio. Cuando empezamos tenía apenas unos 3 o 4 árboles, y ahora mismo ya tengo 10. Así que fijaos, estoy consiguiendo más del doble de madera cada día. Y además tengo el bonificador del nivel, con el que obtengo un 10% adicional por cada árbol que talo. Así que como podéis ver, merece la pena ir aumentando tanto nuestro personaje como nuestra land. Y el siguiente paso sería aumentar de nuevo mi bumpkin y darle la habilidad de las piedras. Al igual que os he mencionado, con el árbol estaría obteniendo un 10% adicional por cada piedra que mine. Así que estaría avanzando aún más rápido. Y mi estrategia en cuanto a la temporada es la siguiente. Y es que al no poder completar tantos deliveries, porque sobre todo estos me saldrían muy muy caros para conseguir solo 3 plumas, lo que vamos a hacer es ignorarlo por el momento. Y antes de que termine la temporada ya veremos qué es lo que podemos conseguir. Posiblemente podamos desbloquear algún NFT o algún skin. Pero como os decía, no me obsesiono por ello. Y si no conseguimos completar nada en la temporada, vamos a irnos a la isla de Helios, porque podemos vender todos los tickets de temporada aquí. Fijaos, podemos quemar todos los que no completamos. Estos son los tickets que conseguí en la temporada anterior. Y como os decía, no conseguí canjear nada porque el premio mínimo, si no recuerdo mal, eran 500 tickets y muchos tokens SFL. Entonces, lo que podemos hacer es venderlos o quemarlos. Vamos a vender todos. Y como podéis ver, voy a obtener algo de SFL a cambio. No me voy a hacer millonario, pero esto es mejor que dejarlos ahí sin hacer nada. Bien, y ya podríamos volver a nuestra LAN principal. Pasemos con el tip número 5, que el 4 ha sido un poco extenso. Pues el quinto tip es principalmente que consideréis un equilibrio entre tiempo y dinero. Como siempre, tenéis que considerar qué es de lo que más tenéis. En mi caso hice una inversión mínima, como os he mencionado. Simplemente minté la LAN cuando costaba 5 dólares y luego he comprado 20 blockpacks. Y como podéis ver, he gastado muy poquitos. También es cierto que he obtenido algunos como recompensa al completar los 20 deliveries y con las recompensas diarias. Pero como ya veréis, en las próximas horas voy a gastar dos. Uno para aumentar mi LAN de nivel y otro para hacer restock. Pero vayamos al punto. Lo que os quiero decir es que si tenéis tiempo o simplemente no tenéis prisa, podéis utilizar este juego simplemente como lo que es. Un juego. Y al final, como ya podéis ver, empezaríamos a poder generar bastante SFL y a empezar a recuperar lo invertido. O ya decidiréis vosotros si queréis reinvertir. Como os decía, que personalmente defiendo. La inversión para poder crecer más a largo plazo. Por otro lado, si no tenéis mucho tiempo, podéis avanzar muchísimo más rápido. Así que podríamos comprar algún NFT que nos ayude a avanzar más rápido en OpenSea o directamente en la página que os he enseñado anteriormente. En SFL Tools podríamos comprar por medio del token SFL algunos ingredientes que nos ayuden a avanzar mucho más rápido. Como os decía, podríamos comprar directamente algo de oro, algo de piedra y así llegar al nivel 10 o poner nuestra LAN al nivel 14, que es al que voy a llegar yo, en prácticamente un par de horas y simplemente pagando unos 5 o 10 dólares. Pero eso, como os decía, tenéis que considerarlo vosotros mismos. Y como he mencionado al principio, también tenéis que considerar la reinversión o el retiro. Muchos de vosotros empezaréis a retirar para recuperar vuestra inversión inicial, algo que nos puede llevar simplemente un par de meses, pero vamos a crecer más lento. Mi opción personal es tomarlo como un juego y aumentar mucho más rápido. Y una vez que haya llegado, por ejemplo, a los 5 meses, ya podría establecer una estrategia de retiro del 50% y reinversión del otro 50%. Pero esto, sinceramente, todavía no lo he establecido, porque aún estoy jugando a medio o corto plazo. Bien, y os quiero ofrecer un sexto tip especial. Y es que el sexto consejo que os quiero dejar aquí es que planteéis todas vuestras dudas en los comentarios. No tengáis miedo de preguntar, porque a pesar de que no soy un experto en Sunflowerland, podemos crecer juntos. Y así me podéis dar también ideas a que yo pueda seguir creciendo y haceros nuevos vídeos para compartirlos con la comunidad. Y vosotros, ¿creéis que me he dejado algún consejo en el tintero? Hacedmelo saber en los comentarios. Y si este vídeo os ha resultado útil, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!